En los primeros días del servicio militar obligatorio, los conocedores insistían en que Jungkook, Jungkook, a diferencia de Taehyung se siente incómodo con las tropas a las que logró unirse. Aunque su colega Jimin, Jimin, lo acompaña en el trabajo, el artista no tiene comodidad, sensación de seguridad o tranquilidad. Anonymous afirma que todo esto se debe a las novatadas. Jungkook tiene prejuicios porque es una estrella. Debido a su estrellato esto sucedió. No todos pueden aceptar el hecho de que él es una celebridad, menor que, es pan mayor que sobre el mismo incidente. Sin embargo, agregó algo más sobre el plan del músico. Comentarios de personas llamadas Sasaeng en Corea que fueron publicados en los últimos tres días. Hoy, otro autor del recurso de Seoul informó a ARMY. Una persona desconocida les dijo a los fans que su ídolo tiene la intención seria de transferirse a la unidad militar V. Esto resolverá inmediatamente dos problemas. Tendrá la oportunidad de hacer las paces con Taehyung y estar en un equipo que no lo molestará. Al menos a V le gusta mucho estar con los reclutas, afirma el autor anónimo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video